Desde que te conocí me tienes confundido como un pobre loco Dices que soy yo el que quieres pero no me has enseñado ni un poco Todavía estás comprometida y me dices que lo dejas pronto Quiero esperarte pero tampoco quiero quedar como un tonto Siento que los tiempos que pasamos para ti son una fantasía Y no es parte de tus planes ser completamente toda mía todavía Cuando los miro juntos no parece que tú ya no sientas nada A lo contrario cuando los miro parece que te tienes fascinada Me lleno de coraje pero de cualquier manera yo me aguanto Espero que ya sea pronto y no niegas a esperarme tanto Hay veces que me desespero y quiero que lo sepa todo el mundo Pero es difícil contener lo que yo siento aquí en lo profundo Y aquí como me miras sabes que soy esclavo a tus condiciones No puedo expresarte delante de la gente estas pobres emociones Te miro en los brazos de él y no me queda más que ser celoso Y sé que esta noche no estarás conmigo y solo me destrozo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Como la estrella y los sonidos Como las aves de la noche Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Yo diera todo lo preciso por volver a verte, te juro Y duele que solo un momento pueda detenerte, que duro Y oculto todo lo que siento cuando entre la gente te miro Expreso todo lo que siento con solo un suspiro, que frío Me bastan los celos, me muero cada vez que miro Que otro entre tu nido esté metido, te pido Búscate otra solución, escucha mi corazón Hazme parte de tus sueños como yo lo hice con esta canción Sabiendo que lo escondido es contra las leyes del amor Me encuentro frágilmente enamorado de una chica y de su corazón Pero lo que tenemos solamente se revela escondidas Y duele que con otro vivas y compartas toda tu vida Los días se me hacen daño, las noches son muy frías Presiento que me desespero engañado solo con mis fantasías Las horas son como una historia, el tiempo ya es como un encanto Apúrate y regresa pronto a mis brazos, mija, porque ya no aguanto Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarlos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Aperto 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 Gracias.